Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues aquí tenemos la gran visita de Catherine Morales Ella es terapeuta e instructora de Mandala Pues ella nos va a explicar o nos va a hablar sobre las emociones con arte de terapia Pues ella nos va a explicar un poco en qué consiste Buenos Días Buenos Días Bueno, el arte de terapia es bastante ahora conocida Es un método donde nosotros nos podemos comunicar, conectar con nuestro subconsciente Con las emociones que tenemos ahí bloqueadas por autodefensa De que tenemos tal vez desde niños Porque son emociones que no podemos gestionar, que no las conocemos Entonces comenzamos a poner unas barreras para no explorarlas Para no sentirlas, para no expresarlas Entonces con el arte de terapia vamos a expresar cada una de esas emociones Que van quedando guardadas poco a poco en nuestra vida Ya sea los niños que no tienen conocimiento todavía de muchas emociones O de adultos que no supimos cómo gestionarlas Entonces con el arte de terapia que son los mandalas Vas a expresarlo porque te va a conectar con tu yo interno Con tu niñez También poder ir sanando traumas de la niñez Ahorita que estamos en el mes de la niñez Conectarte con tu niño interior Sanar esas heridas que nosotros tenemos También descubrir qué es lo que nos está afectando el día a día Para estar contento, para cumplir con nuestros labores Con nuestra familia, con nuestro entorno Entonces irnos dando cuenta de cuáles son las emociones que nos están afectando Y poder buscar la solución ya una vez que estamos siendo conscientes De lo que nos afecta Ahora, ¿esta implementación de este arte es un poco nueva por decirlo así? ¿O ya tiene años digamos que algunas personas pues lo utilizan O expresan sus emociones a través de este arte? Pues ahora se está haciendo un poco más común Gracias a Dios estamos siendo un poco más conscientes De relajarnos, de quitarnos el estrés de manera natural Y la arteterapia solo te puede llevar unos 15 minutos O una sesión de pintar un mandala Y poder sentir el cambio de relajación De que tu mente se liberó También es para los niños que son muy hiperactivos Las personas que sobrepiensan mucho Entonces les baja todo el sistema nervioso de la ansiedad también Entonces, porque también los colores que están utilizando Significan algo Digamos que el morado se lo utilizan mucho De las personas que son algo romántica También egocéntrica, autoritaria Entonces cada color representa una emoción Que nosotros no estamos siendo conscientes Pero nuestro cuerpo se está relajando tanto Que comienza a expresarse Digamos también los colores como el celeste El azul, de armonía, de serenidad Entonces cada uno de los colores significa algo Cuando ya se termina de pintar el mandala Es como un mapa emocional que tenemos nosotros Al finalizar nuestra obra de arte Pero emocional Ahora, esto digamos Se puede practicar Pero siempre tienes que ir de la mano Con algún especialista O digamos Lo puedes hacer desde tu propia casa Diferentes lugares donde te puedes encontrar Lo puedes hacer en cualquier momento En las librerías están vendiendo los libros de mandala Puedes imprimir cualquier dibujo que sea de mandala Y tener un tiempito de unos 15, 20 minutos Para relajarte, pintarlo No importa donde esté Si está en la oficina y estás pasando Por una crisis de estrés, de ansiedad Directamente ir a pintar Te va a ayudar bastante Te va a relajar También a los niños Ponerlo en las tardes A que coloreen Porque es una conexión que nosotros estamos teniendo Con nuestro subconsciente Los niños también se están expresando de esa manera Se van a relajar Se pueden concentrar Digamos, antes de comenzar a hacer las tareas De que comiencen a pintar Ellos ya se están concentrando Y ya le bajan el nivel a su pensamiento A tener como un límite de lo que pasó en la escuela O de lo que está pasando en la casa Concentrarse y hacer las tareas Ahora, digamos, puede darse el caso De que la persona o el niño lo colorea Haga todo el procedimiento Pero, digamos, después de haber hecho todo el procedimiento ¿Se da cuenta de lo que realmente sentía O de esa emoción? Sí Yo con mi experiencia de los niños Cuando están pintando con mandala Como son unos seres que están como Bastante sensibles a lo que les pasa Entonces se lo pueden expresar De que tal vez antes de pintar el mandala Estaban enojados O pintando el mandala te dicen Estoy sintiendo como un enojo Que no sé cómo se expresa Una frustración Y entonces es nosotros Ya como adultos Darle un significado A lo que ellos están sintiendo Ayudar a canalizar ese proceso Y ya después de pintar el mandala Sienten un alivio Sienten de que se quitaron un peso Y solo colorearon Esto, digamos Estos procedimientos Se deberían de aplicar diario ¿Cuánto es lo más adecuado? Digamos, y en el caso de los niños ¿A partir de qué edad Ya se puede comenzar a implementar? Los niños Antes de ir al kinder Al preescolar De que ellos ya pueden estar coloreando Y como también No son tan verbales Entonces uno como adulto Puede saber Qué es lo que está pasando Qué tan alegre está ese niño También puede ser diario Como te dije Antes de hacer sus tareas A los niños Para que se concentren Los adultos De pintar en el trabajo De que podemos hacerlo Ya aunque se normalice El estar pintando Porque volver a la raíz A tu niñez A esos momentos de felicidad De que estás jugando De que estás pintando Sin ninguna presión De que tienes que pintar De esta manera Porque cuando vas a pintar Mandala No vas a decir Desde ya En tu pensamiento Desde comenzar De que ya voy a ocupar Esto y estos colores No, sino que todo vaya fluyendo Porque son las emociones Expresándose a través De la arteterapia Interesante esto Digamos Vos decías Ya en cualquier lugar Se puede Se puede aplicar Digamos Y en este caso Por decirles A una persona Que está pasando Por algún problema Viene estresado Esto digamos Hacerlo diario O dedicarles Un minuto Semanal Diario Todo esto Ayuda bastante De mejor Se ve bastante Digamos En los resultados Aplicando este tipo De técnicas Si Porque es como Es una terapia Entonces por más Que lo vaya haciendo Va a ir teniendo Su efecto A largo plazo De ya va a ser Parte de tu rutina Del día a día Y también Ya va a ser Un poco más sensible Baja los niveles De ansiedad De estrés Porque ya tiene Una manera Un escape Como de canalizar Todo lo que te está pasando Calmar tu mente Tu pensamiento También puedes Comenzar a desarrollar La comprensión Empatía Porque estás comenzando A tener un equilibrio Emocional Entonces Si A largo plazo Ya en algún momento Ya no lo va a necesitar Como cualquier otra terapia De que ya va a saber Cómo controlar Esas emociones ¿Dónde te pueden localizar? Estoy en redes sociales Como Perfect Emotion En Instagram Soy Perfect Emotion Nick Y en Facebook Perfect Emotion Bueno Muchísimas gracias Por esta alternativa Que vos estás dando Para sobre todo Aquelas personas Que viven Con problemas de estrés O algo otro tipo De problemas Nosotras Así pues damos Por finalizada La revista Buenos Días Nicaragua